Bueno, estamos muy contentos porque hoy 31 de diciembre recibimos una gran noticia de aprobación de otra visa EB2 de interés nacional para una familia colombiana de cuatro personas, de un ingeniero electrónico, y vamos a ver el testimonio de ellos. Es una de las visas más difíciles y nuestra oficina ha tenido mucho éxito en este tipo de visas de inmigrante. Así que les invitamos a que ustedes también sean partícipes de este gran testimonio. Bueno, gracias a sus trámites y pues a la metodología que utilizó con nosotros, fue en tiempo récord que pudimos lograr esto. Realmente fue 15 días alistando toda la documentación, pues nos tocó poner de nuestra parte, trasnochar, anexar documentos, las trámites, pero afortunadamente hoy 31 de diciembre se dan los resultados de toda esta cosa que logramos hacer. Muchísimas gracias. No, pues muy conmocionada, la verdad que no lo esperábamos rápido, fue muy oportuno, de verdad, la noticia a pleno 31. Sí, como lo dijo Roberto, efectivamente fueron dos semanas trasnochadas con su merced, doctor, sacando todos los papeles, esperando que no pueda pasar algo, también el tiempo suyo y la disposición fue muy oportuna para poderlo lograr. Bien, gracias, que con usted pudimos hacer todo esto, gracias por todo. Gracias, gracias, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Chao.